Dame la llave, dame la llave. Los números no me cierran y ahora lo vamos a ver. Está despedido, está despedido. Estoy indignado de verdad. Primero feliz día de la primavera a todos. No puedo creer que en semejante día alguien como Julián, que está acá, en este momento, durísimo de la República Argentina, se digna de echar a su yerno. Yerno que según la hija, que acá está Sofía, es el tipo que hizo todo lo que tiene el padre hoy, lo hizo su marido. Yo quiero contarles algo. Vino Sofía desesperada a plantear esta situación familiar que la tiene mal. Pues a la que tu propio papá, primero le dé laburo a tu pareja, pero que después lo raje y que lo trate de delincuente, que diga que es lo peor. Bueno, hoy se van a enterar qué es lo que pasa. Primero, bienvenidos. Es un placer que estén con nosotros como siempre. Estamos en vivo hoy para hacer el programa como todos los mediodías, ¿no? Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias, muy bien. Me encantan tus pelos. Mirá ese color. Al fin, un poquito de primavera para que tires una sonrisa, ¿no? Sí, un poco de color. Gracias. Es lo único que hay de color en tu vida en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Estoy muy mal, muy triste. ¿Qué le pasó a tu viejo chifló? Chifló, no sé. Estoy, la verdad, muy decepcionada. O sea, lo desconoces a tu papá. Sí, sí. Ok. Sí, porque yo a mi marido del trabajo y nosotros venimos remando hace cinco años. ¿Pero lo echó por qué? Es una torrante, es un vago, no labura. Viste, uno puede decir, che, si como es el marido, llego más tarde, me voy antes. No, no, no. Para nada. Para nada. Nosotros nos cargamos el lugar al hombro, el restaurante al hombro. Ah, es un restaurante de tu papá. Ok, ok. O sea, ¿vos laburás con él también? Yo también trabajo. O sea, vos lo ves laburar a tu marido. Sí, sí, estamos todo el día ahí nosotros. Y de repente tu viejo acá dice, flaco, te vas, no te quiero ver más. Sí, sí. ¿Nunca tuvieron buena relación o todo lo contrario? Sí hubo buena relación. Desde que empecé a salir con mi novio, estamos un poco conflictuados. Viste, o sea, no le gusta nada. ¿Se conocieron trabajando ustedes? No. Ah, ok. No, no, porque viste, que ya estaba ahí el tipo del mozo o el cocinero y de repente, bueno, empiezan a chapar. Es raro, ¿no? No, no, no. Definime a tu papá hoy, ¿no? Definime a tu viejo y decime qué pasa. Mi papá es como una persona que chapaba a la antigua. Se quedó como en el tiempo, viste. Ah, ok. O sea, ¿venís a defender el buen nombre de tu marido hoy acá? Sí, sí. Ponele, me dice la producción. Bueno, está bien, vamos a ver. Bueno, está bien, vamos a ver.